A Raúl Blasso. Sí tiene presencia por sí mismo y que no es lo que nosotros llamamos chimbador. Un candidato que solo está para quitarle votos a los que tienen más posibilidades. Entonces, aquí hay muchos sectores que pueden movilizarse, que realmente pueden cambiar un 1% cómo se dan las elecciones, porque un 1% puede representar la diferencia necesaria para que un candidato como Araúl tenga segunda vuelta o gane directamente. Con Lazo estamos siempre pensando en las peores opciones porque Lazo genera mucho rechazo a pesar de todo. Lazo no es un candidato que haya logrado cristalizar sus propias bases de apoyo. Y él tiene un voto duro, efectivamente. Y tiene una estructura de partido fuerte. De hecho, creo que es la única estructura de partido fuerte.